Bueno, estamos acá en San Pedro, decidimos estar en este hermoso lugar para festejar estos 62 años pero a su vez para comunicarnos con el INTA de todo el país y con cada uno de los integrantes de la familia intiana para mandarlos un abrazo La verdad que hoy, en mi caso, es una alegría porque cumplo 30 años de estar en el INTA y además San Pedro me trae un recuerdo porque hace 35 años vine, recién egresado va a ser mi primer curso de horticultura a San Pedro así que con estos recuerdos y en este momento, que no es un momento sencillo sabemos lo que implica el día cotidiano de la familia intiana, del trabajo, de la falta de recursos a toda la gente que pone ese esfuerzo para que las cosas salgan adelante, muchísimas gracias hemos, bueno, peleado para que estemos todos arriba del barco en el INTA no sobra a nadie, su principal capital es la gente y por eso vamos a seguir insistiendo en esta posición y ojalá que el próximo año sea mejor que este en lo laboral y en lo personal de cada uno de todos ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!